En el Día Internacional de la Mujer queremos profundizar en la situación que está viviendo Chile respecto a otros países, respecto precisamente a los desafíos en materia de equidad de género. Para eso nos acompaña hoy la directora ejecutiva del Pacto Global de Naciones Unidas, Margarita Ducci. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y feliz día a lo primero, por supuesto, a través de su día también, por cierto, a todas nuestras televidentes. Margarita, démosle un poco la dimensión al debate que se plantea en esta día en particular, pero que en realidad está presente desde hace un buen tiempo de forma constante en las políticas públicas. ¿Cómo está Chile respecto a otros países? ¿O cómo está Chile respecto a lo que había hace 20 años en materia de equidad de género? Hagamos una evaluación de Chile primero. Bueno, hoy día se celebra el Día Internacional de la Mujer, que se instauró hace más de 100 años. Yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre el rol de la mujer, sobre cómo estamos avanzando, y especialmente en Chile. Creo que sí, hemos avanzado desde el Pacto Global de Naciones Unidas, promovemos la integración de la mujer, la equidad de género, la conciliación de vida y trabajo, la corresponsabilidad también con el hombre para que suma tareas domésticas, cuidado de los hijos y de las personas mayores también, que faciliten la integración de la mujer al campo laboral. Y en realidad, podemos decir que en Chile sí está mejorando, poco a poco, pero todavía estamos un poco atrasados respecto a otros países de América Latina. Por ejemplo, en la cantidad de mujeres que trabajan en relación a los hombres, también en la cantidad de mujeres que tienen cargos altos en las empresas, en la cantidad de mujeres que participan en los directorios de las empresas que cotizan en el IPSA. En esos puntos todavía no hemos alcanzado las metas. Hay un objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 5 de los objetivos que lanzó Naciones Unidas en 2015, y ese objetivo que propende a la igualdad de género tiene varias metas. En esas metas, como país, también tenemos que alcanzarlas. ¿Cuáles son? En esas metas están establecidas para el mundo entero, pero básicamente se refieren a esto, a integrar a la mujer en el campo laboral, hacer crecer la cantidad de mujeres que trabajan, facilitar también las oportunidades, contribuir a la formación, hacer medidas de conciliación trabajo y familia, también de correr responsabilidad con el hombre. Por ejemplo, el hombre en Chile no aprovecha la facilidad que le otorga hoy día la ley de tomar, por ejemplo, un prenatal para acompañar a la mujer. Son muy pocos los hombres registrados, que son como 190 hombres en todo Chile el año pasado registrados, que sí lo pidieron, por ejemplo. Entonces, hay temas de cultura en los cuales nos falta mucho avanzar. ¿Cómo se logran esos cambios cuando son de cultura, precisamente? Son tradiciones, son temas que cuestan mucho, precisamente por ser culturales, desarraigarlos. Cuesta mucho, y en realidad en eso hay varios aspectos. Uno es, bueno, nosotros trabajamos mucho con las empresas directamente, como pacto global, para que las empresas tomen medidas. Hay también, el Ministerio de la Mujer tiene normas, tiene certificaciones para las empresas, en las cuales se exige y se pide un procedimiento, una gestión para llevar a cabo estas medidas, un seguimiento, un reporte de cómo se están llevando a cabo estas regulaciones o estas facilidades. Y en eso hay empresas que ya lo han hecho, que han seguido un camino en esto y están avanzando con temas concretos. Es que ahí hay una discusión respecto, por ejemplo, al tema de cuotas en la política. Hubo mucha crítica respecto a fijar una cuota con un mínimo de 40% de los candidatos de uno de los dos géneros, porque se entendía que eso era como forzar más bien el cambio, obligarlo, y que no era el camino correcto, decían algunos en su momento, como para generar estos cambios de inclusión y de cierre de brecha. ¿De qué otra forma se puede hacer si no a través de esas modificaciones que fuerzan precisamente este tipo de situaciones? Sí, el tema de las cuotas ha sido ampliamente discutido. No hay una opinión unánime de si es bien, si es conveniente o no. No, por ejemplo, tuvimos hace un tiempo atrás la visita del ministro de Noruega, que instauró las cuotas en Noruega, porque él vio que el avance que se habían propuesto era muy lento, era muy difícil cambiar la cultura. Entonces, realmente llegó el tema de las cuotas, de participación de mujeres. Después se dio cuenta que también era complejo eso y que era difícil demostrar, por ejemplo, que las empresas, porque habían integrado mujeres, tenían mejores resultados. En el caso, yo creo que de Chile tenemos que ir creando conciencia, tenemos que ir mostrando resultados también y crear un cambio de cultura, más que un tema de cuotas. Creo que eso es más difícil. De todas maneras, hay normas de la superintendencia, por ejemplo, en cuanto a los directorios, que las empresas tienen que informar, por ejemplo, en el Dow Jones Sustainability Index, al cual aspiran muchas empresas en Chile, que hoy día están en crecimiento. De 12 pasaron a 22 empresas que están con este índice. Tienen que reportar también de diversidad en sus directorios y de integración de la mujer y están tomando medidas en ese sentido. ¿Por qué el foco está puesto de aquí a 2030 en el tema del mercado laboral, en particular, Margarita? Bueno, por ejemplo, ONU Mujeres se ha puesto la medida como que al 2027, el 50% de la masa laboral debería ser de hombres y de mujeres, totalmente equitativa. Eso es una meta mundial. Ahora, en el caso de Chile, también Chile se ha puesto sus propias metas en función un poco de cómo se han dado históricamente, se han dado los datos. Ahora, Chile, respecto a otros países de Latinoamérica, entiendo que tiene una tasa de participación laboral bastante baja. Según las cifras que mostraba el diario La Tercero, hoy día bordeaba al 47%. Hay otros países que superan el 60%. ¿A qué se puede atribuir eso? Considerando que los contextos culturales de Latinoamérica son relativamente similares. Si uno hace la comparación quizás entre Chile con Suecia, probablemente hay una serie de factores culturales, históricos, etcétera, que explicarían una brecha tan grande. Pero a mí me llamaba la atención que Chile estuviera lejos de otros países de Latinoamérica. En Chile el problema mayor es el cuidado de los hijos y el cuidado de los ascendientes. Ese es un tema que se ha recaído absolutamente en la mujer. Por ejemplo, se han hecho estudios de cuántas horas dedica un hombre a las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, y la proporción es una brecha muy grande. O sea, el 78% de las mujeres dedica más de cuatro horas al cuidado de los hijos y labores domésticas, mientras que el 32% de los hombres dedica apenas dos horas. Esa es una realidad. Una realidad quizás impuesta por el trabajo, porque no existe la suficiente flexibilidad hoy día en el campo laboral, porque no hay medidas de conciliación, trabajo y familia. Entonces, la mujer ve postergado su desarrollo profesional y laboral muchas veces en gran medida por el tema del cuidado familiar, las labores domésticas que no tienen que delegarlas. ¿Y qué tienen que decir las empresas al respecto? Porque también hay una consideración respecto a la maternidad muchas veces que es poco constructiva, por lo menos, cuando se ve a la mujer en edad fértil, por ejemplo, como un problema. Muchas empresas lo ven como un problema. Y por eso mismo no contratan mujeres que estén recién casadas, por ejemplo, o prontas a tener hijos, porque se le transforma en un problema. Y lo ven así. ¿Cuánto tienen que decir las empresas entonces al respecto? Sí, al principio el postnatal de seis meses fue un factor que desconcertó un poco la empresa porque significaba bastante tiempo de ausencia de una mujer en su cargo. Pero creo que en ese sentido se ha preparado mejor la empresa para hacer frente a esa situación, preparar a una persona con tiempo, preparar los reemplazos. Y creo que esa cultura está creciendo y se está adoptando de buena manera. ¿Es lento? Creo que eso es lento, pero creo que se ha avanzado. Margarita, por último, uno de los temas también de discusión y de debate en esta jornada, y lo podíamos ver a nivel internacional en distintos medios, era el tema del aborto. Acá en Chile en particular se está discutiendo este proyecto de despanalización del aborto en tres causales. ¿Cómo se ve esa discusión desde la red del Pacto Global? Nosotros no hemos entrado a esa discusión. Es una discusión más bien ética que en la cual no entramos realmente. Creo que eso está relacionado con la persona. Nosotros trabajamos más con las empresas hacia la sostenibilidad, que abarca muchos aspectos, y en ese sentido aceptar los distintos puntos de vista y convivir con ellos y buscar soluciones para cada uno de ellos. Por ejemplo, como digo en el caso de la mujer, que el tema de tener hijos no sea un problema, al contrario, es una misión importantísima en la familia, en nuestras futuras generaciones. ¿Cómo acompañar eso? Fundamentalmente con una corresponsabilidad, con una labor más intensa del hombre. Creo que en las generaciones jóvenes eso se está dando de mucho mejor manera. Sí, de manera más natural también. Creo que existe un prejuicio en las generaciones pasadas, que lo vemos, lo observamos, que cuesta más un poco integrar al hombre, pero en las generaciones futuras, en las generaciones presentes, creo que se está dando en forma natural y eso es muy positivo. Margarita, gracias por haber venido esta mañana. Gracias.